Bueno señoras y señores, bienvenidos a la reacción a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti tras la derrota en el día de ayer contra la Real Sociedad por dos tantos a cero. Una derrota que duele muchísimo la verdad porque ya es una situación que se está alargando con el tiempo llevamos un mes, mes y medio haciendo el ridículo cada 2x3. Es una cosa que avisé en este canal de que podía suceder y la verdad se está cumpliendo tal cual, ¿vale? Se está cumpliendo tal cual, o sea, el guión estaba escrito y Ancelotti no ha hecho absolutamente nada, nada para remediarlo. Le ha sudado los cojones que se le caiga el equipo, que baje los brazos, que él ha sido con su plan y de ahí no se ha salido. Y yo sinceramente no lo termino de entender. No lo termino de entender, no me entra en la mollera, la verdad. No termino de entender lo que está haciendo Ancelotti, ¿vale? Habrá gente que lo entienda, pero yo no, sinceramente. Así que vamos a ver qué preguntas le han hecho al técnico italiano, cuáles han sido sus respuestas. Como siempre podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios y pulsar el botón de like que es totalmente gratis. Vamos a la carga, señores. Ocho goles en tres partidos, una primera parte igualada, la segunda parte comienza, yo creo que ahí os vais a la lona, lo sentís mucho y la expulsión ya os mata. Nada, nada, la verdad. Absolutamente nada, porque es que ayer fue un desastre de principio a fin, ¿vale? Desde ver la alineación hasta que pito el árbitro al final del partido. Un desastre todo, ¿vale? Todo, absolutamente todo, la verdad. Bueno, la primera parte, sí, ha sido una primera parte buena y después me hemos regalado el primer gol y desde ahí ha sido todo mucho más complicado. Algunas cosas buenas las hemos hecho, el bloque bajo, la primera parte ha funcionado. Pero a ver, pero a ver, pero a ver. Yo de verdad me da la sensación de que había otros partidos, ¿vale? Pero yo la primera parte que había ayer fue un zurullo, ¿vale? Fue un zurullo descomunal, pero si no nos marcaron dos o tres de milagro en el primer tiempo. Si no, ya sé por el larguero y por Courtois. Es que da la sensación de que dependes del acierto del rival para hacer el análisis de Ancelotti, ¿no? O sea, si te las mete, mal. Si no las mete, bien. ¿No, señores? Todo depende de las colocaciones que te generen, ¿no? No puede ser que te generen tres o cuatro claras en la primera parte, ¿eh? Y me sueltas que has jugado bien. No me fastidies, de verdad. Después, la segunda parte no ha sido un partido porque lo hemos empezado muy mal con un regalo. Otro regalo más. Otro regalo más, ¿eh? Que todo esto viene, evidentemente, porque los jugadores no tienen ningún tipo de motivación por este campeonato, ¿vale? Porque lo han perdido desde hace tiempo. Se han visto sin posibilidad ninguna desde hace tiempo. Y el señor Ancelotti, en vez de hacer lo que yo dije, que es poner a canteranos, que por lo menos los chavales van a salir con ganas de querer demostrar y decir Oye, que yo valgo para el Real Madrid, apuesta por mí, pues nada, sigue poniendo a los mismos de siempre que al final estos jugadores que están desganados y sin motivación lo ven como si fuera, pues yo que sé, levantarse a las cinco de la mañana para ir a la obra, ¿no? Deben tomárselo así los partidos, diciendo, joder, no tenemos nada en juego, qué marrón jugar ahora, ¿no? Qué marrón, qué pocas ganas, ¿no? Nosotros queremos competir por algo que podamos ganar, ¿no? Si ya lo tenemos perdido, pues ya no nos sirve de nada. Con estas desmotivaciones que estamos viendo estos errores tan de bulto, ¿no? Porque jugadores como Militao, que es un jugador ultra, super, mega, top, pues está cometiendo unos errores que son de infantil, ¿vale? Pero que dan vergüenza ajena. Luego está lo de Ogudiga, que ya toda la temporada lleva igual, lo suyo es cosa aparte, pero lo de Militao es sangrante, ¿no? Y lo de otros futbolistas es sangrante, es así, ¿no? Y se le nota a los jugadores cuando tienen ganas de jugar y cuando no. Se le nota mucho, de verdad, ¿eh? Se les nota, ¿eh? Y ojalá sea el último. ¿Cómo va a ser el último si eres tú el que no está parando la sangría, colega? Si eres tú el que no está parando la sangría. Que ayer me pones a Mariano de titular, un exfutbolista. Lleva cinco años sin jugar al fútbol este hombre. Que habrá jugado 100 minutos o 500 minutos en cinco años. Si es un exfutbolista, ¿cómo puedes optar por darle minutos antes a un exfutbolista que no juega nunca, antes que a un chaval de la cantera que viene como un avión, que viene demostrando que lo poco que lo has dejado jugar te ha demostrado que vale y lo pones por delante porque sí, ¿vale? Porque es que no hay otro motivo para poner a Mariano por delante de un chaval de la cantera. Es que no hay otro motivo que decir, te quiero joder la vida, ¿vale? Porque es que no me entra, no me termina de entrar en la azotea, ¿vale? O sea, por más que le doy vueltas a la cabeza, ¿cómo es posible que Mariano le quite un puesto a un chaval de la cantera que viene pegando durísimo como es Arribas o como es Álvaro Rodríguez? Es incomprensible, de verdad. Es que, ¿qué ha hecho Mariano para merecer ahora recibir una titularidad? Si llevas intentando echarlo desde hace tres o cuatro años y el tío se ha quedado ahí agarrado con las cadenas de decir, aquí no me mueve ni Cristo, ¿vale? Y el Madrid lo ha intentado por activa y por pasiva el echarlo, el venderlo, ¿vale? Lo ha intentado convencer de todas las maneras posibles, el tío nada, ¿eh? Porque se vive muy bien en Madrid, cobran muy buena pasta, que está en todo su derecho, ¿vale? Pero le vas a dar oportunidades a él cuando el tío este se va de aquí a un mes y medio que estamos deseando que se vaya desde 1902 por delante de chavales jóvenes, de verdad. Pero, ¿quién puede tomar semejante locura de decisión? Es que no lo hace ni para ilusionar a la gente, porque mira el Barcelona, que va a ganar la Liga y está poniendo a chavales de 15 años, de 16 o de 17, que por lo menos le dan ilusión a la gente, ¿vale? Es ilusión, simplemente por ilusionar y eso que van a ganar la Liga. Y nosotros que estamos hundidos en la mierda, súper tristes y amargados por la Liga que estamos haciendo y no nos dan ni siquiera una mediana ilusión, ¿vale? Para agarrarnos a algo, para decir, tengo ganas de ver el partido porque a ver qué tal lo hace el chaval. No, tampoco nos das eso, Ancelotti. No nos das nada, ¿vale? ¿Qué castigo tenemos que...? Es que no lo entiendo, la verdad. Te lo juro que por más que lo piense no lo entiendo, ¿eh? Parece que lo haga apuesta para amargarnos la existencia. ¿Qué te hemos hecho, Ancelotti? ¿Qué te hemos hecho para que nos quieras amargar? ¿Y que le quieras amargar la vida a todos los canteranos que existan con proyección en el Real Madrid? ¿Qué tal, míster? Aquí, a su derecha, Javier Raez en directo en el Real Madrid, la cadena SER. Saca usted su mejor once, el que cree que mejor puede competir, pero ha habido jugadores que, bueno, la entrada o el saludo al tobillo militado, que parece que no ha sido nada, Rodrigo un bocadillo, Asensio parece que tiene un molestia muscular, no sé si se arrepiente de algo del once inicial pensando en que hoy se jugaban, pero se juegan el sábado la final y el siguiente martes frente al City. Es que no tiene ninguna lógica, la verdad. O sea, tienes la final de Copa en tres o cuatro días, ¿vale? Que los jugadores están con miedo a meter la pierna. Es que es normal, ¿vale? Que te puedes perder la final de Copa o la semifinal de la Champions. Es normal que no metan la pierna. Es hasta normal, ¿vale? Es hasta normal. Pero eso no tiene que ver el técnico. Y el rival se estaba jugando la vida porque se quiere meter en Champions, ¿vale? Se estaba jugando la vida con su público, con un ambiente increíble. Iban a salir a comerte vivo y te han comido. Y lo único que se te ocurre es sacar un once de los máximos titulares que puedas y meterles ahí al barro. Sin motivación y con miedo a que se lesionen. Es que vas a salir derrotado sí o sí. Es que estaba súper escrito. Viendo la alineación estaba escrito que íbamos a perder sí o sí. Y tal y como perdimos, además. No, no, han sido golpes porque ha sido un partido con intensidad, con muchos duelos. Nada especial para el partido de sábado. Vamos a recuperar casi todos los jugadores. Creo que lo único cierto que no va a jugar sábado es Mendy. Y los otros, más o menos, van a recuperar todos. Valverde, Benzema, todos los que estaban en casa hoy, creo que podrán estar disponibles para el sábado. Mira, Modric ha caído. Alaba ha caído. Vinicius el otro día hizo el gesto del cambio que nos metió el susto a todos. Rodrigo se le veía ahí con el hielo en la rodilla. Militao ayer tuvo un par de sustos, ¿vale? O sea, es que... O sea, los estás poniendo sin motivación y encima con el riesgo de que se te queden tiesos, ¿vale? ¿Quién entiende esto? Yo no lo entiendo, sinceramente. Lo vuelvo a repetir. Yo no lo termino de entender. Todo por una liga que está muerta ya y por no meter a los chavales, ¿eh? Porque debe ser que le, no sé, le deben quitar del sueldo a Ancelotti si mete a Canteranos. Debe ser eso, porque si no... ¿Qué tiene en contra suyas? Que no lo termino de entender. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Sois un equipo camaleónico. Yo creo que definís los objetivos y desde hace un par de meses los objetivos estaban Copa del Rey y Champions League. No sé si está siendo este último mes la mejor forma de preparar lo que tenéis nada en cuatro días. Y si Luka Modri va a estar para el sábado. Bueno, no, no, no. No es la mejor forma para preparar este partido. Porque una derrota siempre duele, siempre te da un poco más de preocupación, te baja un poco la dinámica, las buenas sensaciones. Entonces, esta no es la manera mejor de preparar lo que está veniendo. Es claro que es evidente que en la cabeza de los jugadores hay mucho más la final de sábado, hay mucho más la semifinal. Es que esto es para... Es que de verdad. O sea, encima lo reconoce abiertamente, ¿no? Que los jugadores están pensando más en la semifinal de Champions en la Copa que en el partido después. Entonces, ¿pa' qué cojones los pones? ¿Eh? ¿Pa' qué cojones los pones? ¿Pa' qué cojones los pones? De verdad. Es que, de verdad, es que me quema la vida, te lo juro. Que encima lo reconozca tan abiertamente, tan descaradamente, me infla los cojones triplemente. De verdad. Esto afecta la concentración en los partidos y cuando tú no tienes una buena concentración, al final, regala. El Modric hoy ha entrenado, tiene buenas sensaciones, lo evaluaremos en estos días. Es cierto que arriesgar, no. No, no vamos a arriesgar, pero está recuperando muy bien. Creo que tiene opciones para jugar. Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel, la hora de marca. Le quería preguntar por Militao. ¿Qué ha pasado en estos partidos? ¿Para qué ha dejado de ser el defensa pesimista que usted destacó? Estoy de acuerdo. Tiene que despertarse. Justamente fue a hablar de que había mejorado, te lo juro. Es que fue un cenizo total, ¿vale? Fue a hablar, la pregunta en rueda de prensa, de que ya no se desconcentraba tanto, que había mejorado en ese sentido y ¡pum! Y justo empezó a cometer cagadas gordas. Es increíble, la verdad. Es alucinante. Pronto. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. ¡TORIBIO! Habla de regalo del primer gol. Dice que espera que sea el último. Pero yo no hay más partidos. Yo no hay más red, no hay más test. Llega Osasuna, llega el City. Quería preguntarle si le preocupa esta falta de concentración de su equipo, porque no creo que sea tan fácil dar un botón y de repente de no competir al 100% a hacerlo en prácticamente tres días contra Osasuna y contra el City. Yo creo que estoy convencido que vamos a ver un equipo distinto en los próximos dos partidos. Con una concentración maximal, con una motivación maximal, con una plantilla casi toda al 100% lista para ganar la Copa de Rey y para luchar para llegar a la final. Estoy cierto que es verdad que la motivación no es como la luz, pero este equipo es bastante especial en este sentido. Pues eso es lo peor, la verdad. Eso es lo que da más rabia, ¿eh? Que sabes que en Champions van a ir a muerte, ¿vale? Eso es lo que da más rabia. Que es que sudan, ¿vale? Es que se la pela hacer el ridículo en liga, ¿eh? No tienen ese honor de decir, coño, no vamos a decaer, por lo menos vamos a pelear todo lo que podamos y dejar al club con honra, ¿no? De que no nos esté pintando la cara cualquiera. Se la trae bien floja, la verdad. Y luego llegarán a la Champions y lo darán todo, ¿eh? Y lo darán todo, la verdad. Y eso es lo que da más rabia, ¿eh? Que se dejen ir a propósito. Que se las pele. Eso es lo que más produce frustración. Última pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de The Athletic. Veía, notaba, leía a los seguidores del Real Madrid muy enfadados con el rumbo en la liga. Cada vez la distancia es mayor con el Barcelona. ¿Cómo se siente usted? Después de lo que pasó en Girona, la derrota también en el Bernabéu contra el Villarreal, hoy otra vez fuera de casa, con una actuación de su equipo lejos de su nivel habitual. Si usted también está enfadado, desilusionado, ¿cómo se siente? Yo creo que en los últimos tiempos en la liga hemos perdido de continuidad. Hemos bajado el nivel. Afortunadamente tenemos dos competiciones. A ver si con estas dos competiciones podemos arreglar el final de temporada. Muchas gracias. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque la verdad, repito, puede salir cara, puede salir cruz, ¿eh? Que nadie nos puede asegurar a día de hoy que se va a ganar la Copa y se va a ganar la Champions. Esto puede quedar en una catástrofe descomunal, ¿eh? Puede quedar en una catástrofe descomunal, ¿eh? Todo por por lo menos no haber peleado ni la liga siquiera. En fin, señores, estoy bastante amargado por la situación del equipo. Encima veo también el ambiente que rodea al madridismo, como que todo se quiere justificar con el tema Negreira, lo cual yo creo que no cuela, ¿vale? O sea, lo de Negreira ha pasado en el pasado. Y actualmente si vas a victimizarte con todo y vas a justificar todos los fracasos del Madrid con el caso Negreira, pues señores, estamos cayendo un error, creo yo, ¿vale? Porque hay que mirar los errores propios que cometemos porque si no, no vamos a mejorar. Y es lo que le digo a otros equipos. Cuando no se quejan de los arbitrajes contra el Madrid, ¿eh? Si tú te crees que pierdes por los arbitrajes, estás cayendo en un error y no vas a mejorar. Entonces Madrid tiene que espabilar, ¿vale? Que llevamos una temporada terrible en liga, de verdad, de vergüenza ajena. De vergüenza ajena, ¿eh? Esto no se puede permitir, de verdad. Me recuerda la última temporada de Zidane en la primera etapa, donde quedamos a casi 20 puntos también del Barcelona, o no sé cuántos quedamos, ¿eh? Y terminamos ganando la Champions, pero de la manera que se ganó, tampoco quedé satisfecho a pesar de haber ganado la Champions, porque es una cosa brutal, ¿no? Pero quedó el ambiente de decir qué asco de fútbol hemos vivido todo el año y hemos ganado la Champions como la hemos ganado y la liga hemos quedado a tropecientos mil millones de puntos, ¿eh? Señores, hay que espabilar, ¿vale? Hay que espabilar, ¿eh? En fin. Lo dicho, estoy muy quemado. Espero que vosotros no estéis igual que yo, la verdad, porque si no, pues os amargáis la existencia, ¿eh? Os deseo una feliz Navidad a todos y a seguir apoyando como hacéis siempre. Un saludo.